¿No te dices al eco? Igual en mi vida no, hermano, como apenas. El eco igual les dictaba a los chicos. ¿Viste que se llama? Claro. Qué envidia ya, cómo me gustaría estar ahí. Está párbara. ¿Cómo? ¿Viste que es linda? Sí, Sebastián. Dile a Sebastián que no se enfade. No. No sé, el otro día se lo doy como que puse una cara de enfadado. No, pero es así él, ¿viste? Como que tiene cara de traste, así como... Claro, porque lo que te dijo el otro día no estuvo bien, lo que te dijo el otro día. Ajá. Te la regalo. En bandeja cualquiera, así. Yo me re enojé con eso. Es verdad que dijo eso. Sí, se re desubicó. Sí, se re desubicó. Le dije, me hiciste pasar un WhatsApp internacional, ¿no? Sí. Sí, se re desubicó. Pero yo creo que te estás echando de menos. ¿Qué? Fue peor el beso que el que... Bueno, lo que te dijo también fue. Pero va, me da bien besos y de... Bueno. Claro, encima me sentí una estúpida porque después de darle un beso... Es que tú sabes que como tú dices, no estás mía. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? Como dices, no estás mía. No, pero no da... No, no te reglasen. No, pero te quiero decir. Haciéndose el chulo como todos los niños estaban... Pues eso, pues eso, claro. Soledad, soledad, soledad. ¿O no? Rodrigo, ¿tú me entiendes como lo que estoy diciendo? Sí, 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 sí. Todos los niños soledad, soledad. Fue un plan de Rodrigo que es mía. Ay, todo el mundo soledad, soledad, soledad. Y le dice, Rodrigo, todo el mundo, pa' Rodrigo, pa' Rodrigo. Y todo el mundo, mmm... Pues bueno, se sintió así como diciendo, eh, coño. Y dice, mmm... Bueno, te dieron el beso como diciendo, no, que estás mía. Haciéndose el chulo, ¿o no? Que me cae, te lo juro, me cae bien. Sí, es re buena banda. A mí lo único que me caía era el gordo, me digo, pfff, qué tío. No, es indivino. Pero hablando yo creo que es uno de las más buenas gentes. Sí. En realidad, todos los que están... Pasa que algunos, por ejemplo, Juan Emilio, es tímido a pesar de ser periodista y todo, como que es un poquito tímido. Sí, se ve a mí mismo. Es chiquito. Por lo que te digo que tu amiga ha hecho lo contrario, veo un poro puesto a él. ¿Cómo es que estás liado adentro cuando, por ejemplo, lo veo a él súper tímido y a tu amiga la veo más, no más... Sí, es brava. Hoy está muy guapa tu amiga. Hoy está muy guapa. Hoy está muy guapa. ¿La ha visto muy guapa yo a tu amiga? Es muy linda. Pero otro día no la ha visto yo tan guapa. ¿La de Blanco quién es? ¿La que tenía como un vestido blanco y negro? No, blanco, blanco. No, blanco no. ¿Florencio? ¿Florencio es la de rulitos? Vale, que tiene así rulitos, pelo corto. ¿La que tiene ojos muy pintados? Ese es celeste. Celeste. ¿La que tenés en la foto que yo que es muy guapa? ¿Que sale así? Ese es Florencia. Como una barra. Claro, con otra... ¿Ese es Florencia? Ese es Florencia, la que está ahí. La más guapa que yo he visto de ahí es tu amiga. Andrea. Sí, es muy linda. Pero no la he visto yo otro día muy guapa. Pero parece re chiquita por la tele. Parece mucho más chiquita. Parece una nena. La chica no la veo tan guapa, pero Andrea es una nena. Florencia sale más guapa en la foto que en la tele. Es linda, es linda la celesteña. Tiene rasgos muy... Tiene la voz rara, ¿no? Florencia es la que tiene la voz rara. La que habla así muy dulce, muy como de película o de novela. Sí, es muy linda. Sí, es muy linda. Las tres son muy lindas. No, pero que te lo digo, a mí no me ha parecido la más guapa que me parecía era tú. Y de las dos, Florencia, la otra. La más guapa de tú, seguro. Sí, sí. Sí, sí. De la casa, seguro. Yo no me siento... De hecho, apenas entramos a la casa, por ejemplo, a todos los chicos les gustaba Florencia. Bueno, te voy a decir. Guapísima me ha parecido hoy, Eugenia. La primera vez. Me parecía guapísima la tía. Sí, pero no sé. No, no me parece la más linda. ¿No? Hombre... Había, bueno, la chica que se fue primero Jordi, Jordana, era muy linda. De la poco que la pude ver, dije, jo, Eugenia guapísima me ha parecido. Tenía frente. ¿Eugenia? Sí. Sí, pronunciada. Es linda, pero no sé, a mí no me parecía la más linda. ¿No? Por su estilo, capaz. Pero es que hice así en un momento y le vi mucha frente. ¿Tenía frente ella? Sí. Estaba... Y tenía como así una frustracióncita con su frente. Y yo ella en un momento hice así y le vi frente. Digo... Sí, de verdad te lo digo. Era muy guapa de cara, pero... Hice así en el estilo y le vi mucha frente. De aquí mucha frente. Sí, es linda. Es parecido a una conductora de allá. No, es linda, Eugenia. Es muy dulce, además. Pero de hoy... Tu amiga me ha parecido... Es mediadora, Eugenia. ¿Cómo? ¿Mediadora? ¿Mediadora? ¿Qué es eso? Eh... Mediadora es, por ejemplo, cuando... Eh... No sé, hay un secuestro, el tipo que va y habla con los ladrones. ¿En serio? No trabaja de eso. Eh... También estudió ceremonial y protocolo y... Trabajo en una empresa de... De organización de eventos. No trabaja de eso, pero estudió para mediadora también. Es un curso de mediador. Interesante. Sí. La salteña, Florencia, la de rulitos, se está por recibir de arquitecta. La otra que no está afín hacinado, ¿no? ¿Cuál? Florencia, no. Celeste. Celeste, la de pelito largo. ¿No tiene asinado? Eh... Sí, tiene ojitos. Sí, tiene boca así. Es re linda. Celeste. Mucho más linda en persona que lo que se ve en tele igual. Sí, ¿no? Pero que me ha gustado ir más tu amiga que otro día. La morena. Sí, hoy está re linda. Hoy sigo la vida yo guapa. Es re linda la morota. Muy linda. ¿Sabes lo que no me ha traído mucho todavía? ¿Qué? Mira que es malo decir esto, pero el tabaco... Está fumando un huevo todavía. ¿Qué? Que fuma mucho. Eh... ¿Andrea? Sí. Yo soy la que más fuma de la casa. ¿Ah, sí? Para que no estás fumando tanto. Yo nunca llego... ¿Estás fumando menos de aquí? Estoy racionando por... Claro, porque no tiene dinero. Porque no sé. No, pero... Igual allá yo soy la primera que me quedo sin cigarrillos. Es que tenemos las fiestas, los sábados... Ahí fumamos mucho.